manual de vida epicteto audiolibro completo versión de charón level saber lo que puedes controlar y lo que no la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio algunas cosas están bajo nuestro control y otras no sólo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior bajo control están las opiniones las aspiraciones los deseos y las cosas que nos repelen estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación porque están directamente sujetas a nuestra influencia siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior fuera de control sin embargo hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos la forma en que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad debemos recordar que estas cosas son externas y por ende no constituyen nuestra preocupación intentar controlar o cambiar lo que no podemos tiene como único resultado el tormento recordemos las cosas sobre las que tenemos poder está naturalmente a nuestra disposición libres de toda restricción o impedimento pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades dependencias o vienen determinadas por el capricho y las acciones de los demás recordemos también que si pensamos que podemos llevar las riendas de cosas que por naturaleza escapan a nuestro control o si intentamos adoptar los asuntos de otros como propios nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas ansiosas y criticonas ocúpate de tus propios asuntos presta atención únicamente a tus verdaderas preocupaciones y da por sentado que lo que pertenece a los demás es asunto suyo y no tuyo si obras así serás impermeable a la coacción y nadie te podrá retener serás auténticamente libre y eficaz pues darás buen uso a tus esfuerzos en lugar de malgastarlos criticando o poniéndote a los demás si conoces y prestas atención a tus verdaderas preocupaciones nada ni nadie te hará actuar contra tu voluntad los demás no podrán herirte no ganarás enemigos ni padecerás ningún mal si tienes el propósito de vivir siguiendo estos principios recuerda que no será fácil deberás renunciar por completo a algunas cosas y posponer otras por ahora es probable que debas privarte de la riqueza y el poder si quieres asegurarte de alcanzar la felicidad y la libertad reconoce las meras apariencias a partir de ahora debes ejercitarte en decirle a cualquier cosa desagradable eres sólo una apariencia y en modo alguno lo que aparenta ser entonces considera concienzudamente el asunto en cuestión de acuerdo con los principios que acabamos de mencionar en primer lugar atañe esta apariencia a las cosas que están bajo mi control o a las que no si atañe a cualquier cosa que esté fuera de tu control aprende a no preocuparte por ella el deseo reclama ser satisfecho nuestros deseos y aversiones son soberanos veleidosos que reclaman satisfacción el deseo nos ordena correr y coger lo que queremos la aversión insiste en que evitemos las cosas que nos repelen es bastante común que nos decepcionemos cuando no conseguimos lo que queremos y que nos aflijamos cuando logramos lo que no queremos en cambio si evitas solo las cosas indeseables que son contrarias a tu bienestar natural y que están bajo tu control nunca te verás envuelto en algo que no quieras realmente no obstante si tratas de evitar fatalidades como la enfermedad la muerte o el infortunio sobre los cuales no tienes un control real sufriréis tú y quienes te rodean el deseo y la aversión aunque poderosos no son más que hábitos y podemos ejercitarnos en tener mejores hábitos restringe el hábito de verte rechazado por todas esas cosas que escapan a tu control y céntrate en cambio en las cosas nocivas que si puedes combatir haz todo lo que esté en tu mano para refrenar el deseo pues si deseas algo que escapa a tu control seguramente acabarás decepcionado mientras estarás descuidando las cosas que están bajo tu control y que son merecedoras de deseo por supuesto hay ocasiones en las que por razones prácticas debemos ir tras unas cosas y regir otras pero debemos hacerlo con elegancia discernimiento y flexibilidad veamos las cosas tal como son en verdad las circunstancias no se presentan para satisfacer nuestras expectativas las cosas suceden por sí mismas la gente se comporta tal como es aprovecha lo que realmente obtienes abre los ojos tienes que ver las cosas tal como son y así te ahorrarás el dolor de los falsos vínculos y de la decepción evitable piensa en lo que te deleita las herramientas con las que cuentas las personas a quienes quieres pero recuerda que tienen su propio carácter específico el cual poco o nada tiene que ver con la forma que tenemos de verlo a modo de ejercicio piensa en la cosa más insignificante a la que te sientas vinculado pongamos por ejemplo que tienes una copa favorita al fin y al cabo no es más que una copa de ahí que si se rompe pueda soportarlo a continuación toma una cosa o una persona para con quien tus sentimientos y pensamientos de apego sean más intensos recuerda por ejemplo cuando abraces a tu hijo a tu marido a tu esposa que estás abrazando a un mortal así si uno de ellos muriera podría soportarlo con entereza cuando algo acontece lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto tanto puedes aceptarlo como tomarlo a mal lo que en verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos sino la manera en que pensamos acerca de ellos no son las cosas lo que nos trastorna sino nuestra interpretación de su significado deja de asustarte a ti mismo con ideas impetuosas con tus impresiones sobre el modo en que las cosas son las cosas y las personas no son lo que deseamos que sean ni lo que parecen ser son lo que son armoniza tus actos con la vida tal como realmente es no intentes establecer tus propias normas compórtate siempre en todos los asuntos grandes y públicos o pequeños y privados de acuerdo con las leyes de la naturaleza la armonía entre tu voluntad y la naturaleza debería ser tu ideal supremo donde practicar este ideal en los pormenores de la vida cotidiana en las tareas y deberes personales cuando lleves a cabo una tarea como darte un baño hazlo también como puedas en armonía con la naturaleza cuando comas hazlo también como puedas en armonía con la naturaleza y así sucesivamente no se trata tanto de qué estás haciendo como de cómo lo estás haciendo mientras comprendamos correctamente este principio y vivamos con arreglo al mismo aunque surjan dificultades pues también forman parte del orden divino la paz interior seguirá siendo posible los acontecimientos no nos hacen daño pero nuestra visión de los mismos nos lo puede hacer las cosas por sí mismas no nos hacen daño ni nos ponen trabas tampoco las demás personas la forma en que veamos las cosas es otro asunto son nuestras actitudes y reacciones las que nos causan problemas por consiguiente ni siquiera la muerte tiene gran importancia por sí misma es nuestro concepto de la muerte nuestra idea lo que es terrible lo que nos aterroriza hay formas muy distintas de pensar sobre la muerte examina a fondo tus conceptos sobre la muerte y sobre todo lo demás son realmente ciertos te hacen algún bien no temas a la muerte y al dolor teme el temor a la muerte y al dolor no podemos elegir nuestras circunstancias externas pero siempre podemos elegir la forma de reaccionar ante ellas ni vergüenza ni culpa si lo que sentimos acerca de las cosas es lo que nos atormenta más que las cosas en sí mismas resulta absurdo culpar a los demás por consiguiente cuando sufrimos un revés una molestia o una aflicción no les echemos la culpa a los demás sino a nuestra propia actitud la gente mezquina suele reprochar a los demás su propio infortunio la mayoría de la gente se lo reprocha a sí misma quienes se consagran a una vida de sabiduría comprenden que el impulso de culpar a algo o a alguien es una necedad que nada se gana con culpar ya sea a los demás o a uno mismo uno de los signos que anuncian el alborear del progreso moral es la gradual extinción de la culpa vemos la futilidad de la acusación cuanto más examinamos nuestras actitudes y trabajamos sobre nosotros mismos menos susceptibles somos de ser barridos por reacciones emocionales tormentosas en las que buscamos explicaciones fáciles a sucesos espontáneos las cosas son sencillamente lo que son los demás que piensen lo que quieran no es asunto nuestro ni vergüenza ni culpa crea tu propio mérito no dependas nunca de la admiración de los demás no tiene ningún valor el mérito personal no puede proceder de una fuente externa no lo encontrarás en las relaciones personales ni en la estima de los demás es cosa probada que las personas incluso quienes te quieren no estarán necesariamente de acuerdo con tus ideas no te comprenderán ni compartirán tu entusiasmo madura a quien le importa lo que los demás piensen de ti crea tu propio mérito el mérito personal no puede alcanzarse mediante la relación con personas de gran excelencia te ha sido encomendada una labor que debes llevar a cabo ponte manos a la obra hazlo lo mejor que puedas y prescinde de quien pueda estar vigilándote lleva a cabo un trabajo útil manteniéndote indiferente al honor y a la admiración que tus esfuerzos puedan suscitar en los demás el mérito ajeno no existe los triunfos y excelencias de los otros sólo a ellos pertenecen asimismo tus posesiones pueden ser excelentes pero tu persona no adquirirá excelencia a través de ellas piénsalo que es realmente tuyo el uso que haces de las ideas recursos y oportunidades que se te presentan tienes libros léelos aprende de ellos aplica su sabiduría tienes conocimientos especializados emplea los a fondo ya buen fin tienes herramientas sácalas de la caja y construye o repara cosas tienes una buena idea profundiza en ella y llévala a cabo saca el mayor provecho de lo que tienes de lo que es realmente tuyo puedes estar razonablemente a gusto y contento contigo mismo si armonizas tus actos con la naturaleza mediante el reconocimiento de lo que es en verdad tuyo céntrate en tu deber principal hay un momento y un lugar para la diversión y el entretenimiento pero no deberías permitir nunca que estos pasaran por encima de tus auténticos propósitos si vas de viaje y el barco echa el ancla en un puerto puedes bajar a tierra en busca de conchas o plantas pero ten cuidado y está atento a la llamada del capitán presta atención al barco distraerse con fruslerías es la cosa más fácil del mundo en cuanto el capitán llame a bordo debes estar listo para abandonar dichas distracciones y acudir prontamente sin siquiera volver la vista atrás si eres anciano no te alejes demasiado del barco tal vez no consigas presentarte a tiempo cuando te llamen acepta con calma los acontecimientos tal como ocurren no exijas que los acontecimientos sucedan como deseas acéptalos tal como son realmente así te será posible la paz tu voluntad está siempre bajo tu poder en verdad nada te detiene nada te retiene realmente puesto que tu voluntad está siempre bajo tu control la enfermedad puede desafiar a tu cuerpo pero acaso eres solo cuerpo la cojera puede afectarte las piernas pero no eres solo piernas tu voluntad es mayor que tus piernas tu voluntad no tiene por qué verse afectada por ningún incidente a no ser que tú lo permitas recuérdalo cada vez que te ocurra algo utiliza plenamente lo que te sucede cada dificultad con la que tropezamos en la vida nos ofrece la oportunidad de volvernos hacia adentro e invocar a nuestros recursos íntimos las pruebas que soportamos pueden y deben darnos a conocer nuestra fuerza la gente prudente mira más allá del incidente e intenta crearse el hábito de sacarle provecho con ocasión de un suceso accidental no debes limitarte a reaccionar a la buena de dios recuerda que debes volverte hacia adentro y preguntarte con qué recursos cuentas para hacerle frente profundiza posees fuerzas que a lo mejor aún no conoces encuentra la más apropiada utilízala si tropiezas con una persona atractiva el dominio de ti mismo será el recurso necesario ante el dolor o la debilidad el aguante ante los insultos la paciencia a medida que pase el tiempo y vayas consolidando el hábito de emparejar el recurso íntimo más apropiado cada incidente dejarás de tender a dejarte llevar por las apariencias de la vida dejarás de sentirte abrumado con tanta frecuencia ocúpate de lo que tienes no hay nada que perder en verdad nada nos puede ser arrebatado no hay nada que perder la paz interior comienza cuando dejamos de decir a propósito de las cosas lo he perdido y en su lugar decimos ha regresado al lugar de donde vino ha muerto tu hijo el o ella ha regresado al lugar de donde vino tu marido o tu esposa han muerto el o ella ha regresado al lugar de donde vino te han arrebatado posesiones y propiedades estas también han regresado al lugar del que vinieron tal vez estás enfadado porque una mala persona ha robado tus pertenencias pero por qué debería preocuparte quien devuelve tus cosas al mundo que te las dio lo importante es ser muy cuidadoso con las cosas que tienes mientras el mundo te permite tenerlas tal como un viajero cuida de su habitación en una posada la buena vida es la vida de la serenidad interior el signo más claro de una vida superior es la serenidad el progreso moral tiene como resultado liberarse de la confusión interior puedes dejar de preocuparte por esto y aquello si buscas una vida superior abstente de emplear pautas de pensamiento habituales como estas si no trabajo más duramente nunca me ganaré bien la vida nadie me tomará en consideración seré un don nadie o si no critico a mi jefe se aprovechará de mi buena voluntad es mucho mejor morir de hambre libre de pesares y temores que vivir en la abundancia acosado por la preocupación el pavor el recelo y el deseo desenfrenado emprende enseguida un programa de autodominio pero empieza con modestia por esas pequeñas cosas que te molestan tu hijo ha derramado algo no encuentras la cartera debes decirte a ti mismo hacer frente con calma a este inconveniente es el precio que pago por mi serenidad interior por verme libre de toda perturbación nadie consigue algo a cambio de nada cuando llamas a tu hijo debes estar preparado para que no te responda y si lo hace tal vez no haga lo que le pides en tal caso tu inquietud en nada le ayuda tu hijo no debería tener la facultad de causarte ningún trastorno no prestes ninguna atención a las cosas que no te atañen el progreso espiritual nos exige hacer hincapié en lo esencial y hacer caso omiso de todo lo demás ya que sólo se trata de trivialidades que no merecen nuestra atención además en verdad es bueno que nos consideren estúpidos e ingenuos en relación con los asuntos que no nos atañen no te preocupes por la impresión que causes en los demás están deslumbrados y engañados por las apariencias sé fiel a tu objetivo sólo así reforzarás tu voluntad y darás coherencia a tu vida abstente de intentar granjearte la aprobación y la admiración de los demás tu camino va más arriba no anheles que te consideren sofisticado, único o sabio de hecho, debes recelar cuando los demás te vean como alguien especial ponte en guardia contra la presunción y la vanidad mantener la voluntad en armonía con la verdad y preocuparse de lo que escapa al propio control son acciones que se excluyen mutuamente cuando estés absorto en una, descuidarás la otra conforma tus deseos y expectativas a la realidad para bien o para mal la vida y la naturaleza se rigen por leyes que no podemos cambiar cuanto antes lo aceptemos, más tranquilos estaremos serías un necio si desearas que tus hijos o tu esposa vivieran para siempre son mortales, igual que tú, y la ley de la mortalidad está completamente fuera de tu alcance de modo semejante, es estúpido desear que un patrono, un pariente o un amigo no tengan tacha ello supondría controlar cosas que en verdad no podemos controlar bajo nuestro control está que no nos decepcione el deseo si nos ocupamos del mismo de acuerdo con los hechos en lugar de dejarnos llevar por él en el fondo estamos controlados por aquello que otorga o suprime lo que buscamos o evitamos si lo que buscas es la libertad, no desees ni rehúyas nada que dependa de los demás o siempre serás un esclavo desvalido comprenden que consiste realmente la libertad y como se alcanza la libertad no es el derecho o la capacidad de hacer lo que te venga en gana la libertad viene de comprender los límites de tu propio poder y los límites naturales establecidos por la divina providencia al aceptar las limitaciones y las inevitabilidades de la vida y trabajar con ellas en lugar de combatirlas nos hacemos libres si por el contrario, sucumbimos ante el deseo pasajero por cosas que escapan a nuestro control perdemos la libertad tómate la vida como si de un banquete se tratara piensa en la vida como si se tratara de un banquete en el que te comportases con cortesía cuando te pasen las bandejas, extiende la mano y sírvete una porción moderada si una fuente te pasa de largo, disfruta de lo que tienes en el plato y si un manjar aún no te ha sido ofrecido, espera pacientemente a que te llegue el turno mantén esta misma actitud de educada moderación y gratitud con los hijos, la esposa, la profesión y las finanzas no hay ninguna necesidad de ansiar, envidiar o apropiarse de nada obtendrás la porción justa cuando llegue el momento las vidas de Diógenes y Heráclito fueron modelos impecables del seguimiento de estos principios proponte seguir su valioso ejemplo evita adoptar los puntos de vista negativos de los demás los puntos de vista y los problemas de los demás pueden ser contagiosos no cometas sabotaje contra ti mismo inconscientemente adoptando actitudes negativas e improductivas fruto de tu trato con terceros si te encuentras con un amigo descorazonado, un pariente afligido o un colega que ha sufrido un revés de fortuna procura no verte superado por el aparente infortunio acuérdate de discriminar entre los hechos en sí y la interpretación de los mismos recuérdate esto, lo que hace daño a esta persona no es el suceso en sí mismo puesto que otra persona podría no sentirse en absoluto oprimida por la misma situación lo que está haciéndole daño es la respuesta que él o ella ha adoptado sin ningún sentido crítico contribuir a dar rienda suelta a obstinados sentimientos negativos no constituye una demostración de amabilidad o amistad para con las personas por quienes nos interesamos seremos de mucha más utilidad, tanto para los demás como para nosotros mismos si permanecemos al margen y evitamos las reacciones melodramáticas con todo, si te encuentras conversando con alguien que está deprimido, lastimado o frustrado muestra amabilidad y escuchale con compasión pero no permitas que termine por desanimarte a ti también interpreta siempre bien el papel que te han asignado somos como los actores de una obra la voluntad divina nos ha asignado papeles en la vida sin consultarnos nada algunos de nosotros actuaremos en un drama breve, otros en uno largo puede que nos asignen el papel de pobre, de tuyido, de distinguida celebridad, de dirigente o el de ciudadano normal y corriente aunque no podemos controlar el papel que se nos asigna nuestro afán debe ser interpretar el papel asignado también como sea posible y abstenernos de quejarnos del mismo sea donde fuere y en cualesquiera circunstancias ofrece una actuación impecable si tienes que leer, lee, si tienes que ser escritor, escribe todo sucede por una buena razón dime lo que piensas y te diré quién eres evita supersticiones que te lleven a conferir a los acontecimientos unos poderes o significados de los que carecen no pierdas la cabeza nuestras ajetreadas mentes siempre andan sacando conclusiones manufacturando e interpretando signos que no existen piensa en cambio que todo lo que te sucede sucede por algún bien que si has decidido ser feliz eres feliz todo acontecimiento conlleva algún beneficio para ti basta con que lo busques la felicidad solo puede hallarse en el interior la libertad es la única meta que merece la pena en la vida se consigue prescindiendo de las cosas que escapan a nuestro control no podemos tener un corazón alegre si nuestras mentes son un afligido caldero de temor y ambición quieres ser invencible entonces no entables combate con aquello sobre lo que no tienes un control real la felicidad depende de tres cosas y las tres están bajo tu poder la voluntad las ideas respecto a los acontecimientos en los que estás envuelto y el uso que hagas de esas ideas la auténtica felicidad siempre es independiente de las circunstancias externas practica la indiferencia para con las circunstancias externas la felicidad solo puede hallarse dentro con cuánta facilidad nos deslumbran y nos engañan la elocuencia los cargos, los títulos, los honores, las posesiones, la ropa cara o un porte afable no cometas el error de dar por sentado que las celebridades, los personajes públicos, los líderes políticos, los ricos o quienes poseen grandes dotes intelectuales o artísticas son necesariamente felices hacerlo es dejarse desconcertar por las apariencias y solo hará que dudes de ti mismo recuerda, la esencia real de la bondad solo se halla entre las cosas que están bajo tu control si no olvidas esta premisa no te encontrarás en falso sintiendo envidia o desolación comparando lamentablemente tus logros con los de los demás deja de aspirar a ser otro que tú mismo pues esto está bajo tu control nadie puede hacerte daño la gente no tiene la facultad de hacerte daño incluso si te denigran a voz en grito o te golpean si te insultan tuya es la decisión de considerar si lo que está ocurriendo es insultante o no cuando alguien te irrita lo único que te está irritando es tu propia respuesta por consiguiente cuando te parezca que alguien te está provocando recuerda que lo único que te provoca es tu propio juicio del incidente no permitas que tus emociones se enciendan ante meras apariencias intenta no limitarte a reaccionar al instante toma distancia de la situación a fin de tener una perspectiva más amplia sosiégate el progreso espiritual pasa por hacer frente a la muerte y a las calamidades en lugar de apartar la vista de los acontecimientos dolorosos de la vida míralos de frente y piensa en ellos a menudo al hacer frente a las realidades de la muerte, la enfermedad, la pérdida y la decepción te liberas de falsas ilusiones y esperanzas al tiempo que evitas pensamientos desdichados y envidiosos inculca en tu mente los ideales que debes abrigar mantente unido a lo que es espiritualmente superior prescindiendo de lo que hacen y dicen los demás se fiel a tus verdaderas aspiraciones pase lo que pase a tu alrededor quienes busquen una vida en la prudencia serán objeto de burla quienes buscan una vida superior en la prudencia quienes aspiran a vivir fieles a sus principios espirituales deben estar preparados para ser objeto de burla y condena muchas personas que bajan progresivamente el listón de sus aspiraciones personales en un intento de ganar aceptación social y más comodidad en la vida terminan amargamente resentidos con quienes tienen inclinaciones filosóficas y se niegan a comprometer sus ideales espirituales en su búsqueda por mejorarse a sí mismos nunca vivas en función de estas almas desdichadas compadécete de ellas al tiempo que te mantienes firme en lo que tú sabes que es bueno cuando inicies tu programa de progreso espiritual es probable que las personas que te rodean se mofen de ti y te acusen de arrogancia tu cometido es comportarte con humildad y ser consecuente con tus ideales morales aférrate a lo que en el fondo de tu corazón sabes que está bien así, si eres constante las mismas personas que se burlaban de ti terminarán por admirarte pero si permites que las opiniones malintencionadas te hagan titubear en tus propósitos incurrirás en una doble falta querer agradar a los demás es una trampa peligrosa cuando intentamos agradar a los demás nos encontramos mal dirigidos hacia lo que está fuera de nuestra área de influencia al hacerlo perdemos el dominio sobre el propósito de nuestra vida conformate con ser un amante de la prudencia un buscador de la verdad regresa una y otra vez a lo que es esencial y valioso no trates de parecer sabio a los ojos de los demás si quieres llevar una vida en la prudencia vívela en tus términos y con tus propios ojos el carácter importa más que la reputación la preocupación y el temor son una pérdida de tiempo y no suponen un buen ejemplo esto es especialmente cierto en lo concerniente a tu reputación e influencia por qué vivir con temor a cosas como si obtendrás reconocimiento público en tu profesión o comunidad o si conseguirás las oportunidades y gratificaciones que otros consiguen no te preocupes por cuestiones como la gente no tiene una buena opinión de mí soy un don nadie incluso si tu reputación fuera una cuestión de importancia no eres responsable de lo que los demás piensan de ti qué diferencia real supone para tu carácter y bienestar que goces de una posición ventajosa o que te inviten a fiestas elegantes ninguna entonces qué descrédito puede haber en no ser un agente del poder ni una celebridad y por qué deberías preocuparte de si eres un don nadie cuando lo que importa es ser alguien en las áreas de la vida sobre las que tienes control y en las cuales puedes marcar una diferencia real pero sin poder y reputación no podré ayudar a mis amigos podrías decir es cierto que no les darás acceso al dinero ni a los pasillos del poder pero acaso alguien espera realmente este tipo de ayuda de ti y no de algún otro cómo pueden esperar que des algo que no tienes aún así sería estupendo tener poder y dinero para compartirlos con mis amigos si puedo hacerme rico y poderoso conservando mi honor la lealtad a la familia los amigos los principios y el amor propio dime cómo se hace y lo haré pero si tengo que sacrificar mi integridad personal es estúpido y ridículo que me sigas animando por otra parte si tuvieras que elegir entre una determinada cantidad de dinero o tener un amigo leal y honorable con qué te quedarías es mejor que me ayudes a ser una buena persona en lugar de incitarme a hacer cosas que amenazan a mi buen carácter bueno y qué hay de mis obligaciones para con la patria qué quieres decir acaso te refieres a efectuar grandes donativos a instituciones benéficas o a levantar exorbitantes edificios acaso se trata de eso un obrero metalúrgico no hace zapatos y un zapatero no fabrica armas basta con que cada cual haga bien lo que tiene que hacer y qué pasa si hay alguien más que hace lo mismo que yo no pasa nada no por ello tu contribución será menos valiosa pero y mi posición en la sociedad preguntas cualquier posición que puedas mantener conservando el honor y la fidelidad a tus obligaciones está bien pero si tu deseo de contribuir en la sociedad compromete tu responsabilidad moral como puede servir a tus conciudadanos si te has convertido en un irresponsable sinvergüenza más vale ser una buena persona y cumplir con tus obligaciones que tener renombre y poder todo tiene un precio alguien disfruta de privilegios oportunidades u honores que tú deseas si los privilegios que han conseguido son buenos deleítate con el goce de quien los posee es un momento de prosperidad si los privilegios son malos no debe preocuparte que no te pertenezcan recuerda nunca obtendrás las mismas recompensas que los demás si no empleas los mismos métodos e inviertes el mismo tiempo que ellos no es razonable pensar que podemos obtener una recompensa si no estamos dispuestos a pagar su precio la persona que gana en algo no tiene ninguna ventaja real sobre ti puesto que tuvo que pagar el precio de la recompensa siempre está en nuestras manos decidir si queremos pagar o no el precio de las recompensas de la vida y con frecuencia nos conviene más no pagarlo pues dicho precio podría comprar nuestra integridad podríamos vernos forzados a ensalzar a alguien por quien no sentimos ningún respeto haz tuya la voluntad de la naturaleza descubre la voluntad de la naturaleza estudiala préstale atención y haz la tuya la voluntad de la naturaleza nos es revelada mediante experiencias comunes a todos por ejemplo si el hijo de un vecino rompe un tazón o algo por el estilo decimos de buen grado estas cosas pasan cuando el tazón que se rompa sea el tuyo deberías responder de la misma forma en que lo haces cuando se rompe un tazón ajeno traslada esta premisa a asuntos de mayor importancia emocional y material si muere el hijo la esposa u otro ser querido de otra persona en tales circunstancias cualquiera puede decir es el ciclo de la vida la muerte tarde o temprano llega hay cosas inevitables pero cuando quien muere es nuestro hijo o nuestro amor tendemos a exclamar hay de mí que desgraciado soy transfiere ese sentimiento a tus circunstancias actuales aprende a aceptar los acontecimientos incluso la muerte con inteligencia el dominio de uno mismo es el objetivo al que la voluntad divina desea que aspiremos el mal no reside de forma natural en el mundo en los acontecimientos ni en las personas el mal es consecuencia del descuido la pereza o la distracción aparece cuando perdemos de vista el verdadero propósito de nuestra vida cuando recordamos que el propósito es el progreso espiritual volvemos a esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos así es como se alcanza la felicidad valora tu mente aprecia tu razón mantente fiel a tu propósito no entregues tu mente si alguien pretendiera ofrecer tu cuerpo a cualquier transeúnte sin darle mayor importancia naturalmente te pondrías furioso entonces porque no tienes ningún pudor en prestar tu valiosa mente a cualquier persona que desee influenciarte piénsalo dos veces antes de entregar tu mente a alguien que puede injuriarte dejándote confundido y trastornado considera lo que viene en primer lugar luego lo que le sigue y entonces actúa cultiva el hábito de estudiar y examinar una acción futura antes de emprenderla antes de obrar retrocede para tener una visión más amplia para no actuar a la ligera obedeciendo a un impulso determina lo que sucede primero considera a donde conduce y entonces actúa de acuerdo con lo que hayas aprendido cuando actuamos sin prudencia podemos iniciar una tarea con gran entusiasmo luego cuando aparecen consecuencias imprevistas o indeseadas nos retiramos vergonzosamente y llenos de pesar habría hecho esto podría haber hecho lo otro debería haberlo hecho de otro modo supongamos que quieres conseguir una medalla en los juegos olímpicos eso está muy bien pero debes tomar en consideración en que te estás involucrando ¿qué conlleva un deseo como este? ¿qué es lo primero que debes hacer? ¿y luego? ¿qué te van a exigir? ¿y qué se deriva de ello? ¿esta línea de acción te será realmente beneficiosa? si lo es, adelante si deseas ganar en los juegos olímpicos para prepararte como es debido tendrás que seguir un programa estricto que te llevará al límite de tu resistencia tendrás que someterte a normas muy exigentes seguir una dieta adecuada olvidarte de los dulces y los postres entrenar concienzudamente y con regularidad haga frío o calor y dejar de beber tendrás que obedecer las instrucciones de tu entrenador como si fueran las de un médico luego, una vez que ya estés compitiendo hay bastantes posibilidades de que te tiren a la cuneta puedes lastimarte un brazo torcerte el tobillo caer de bruces al barro y traspasar por todo esto puede que fracases después de contemplar todas estas posibilidades prestando atención a todas las cosas que pueden suceder y a sus consecuencias si tu resolución se mantiene firme debes ejercitar tu juicio si en conjunto sigues pensando que te conviene participa en los juegos y hazlo de todo corazón al ver las cosas con perspectiva estableces la diferencia entre tú mismo y el diletante la persona que juega a cualquier cosa mientras resulte cómodo o interesante no es esa una postura noble piensa detenidamente en las cosas y comprometete de pleno de otro modo serás como un niño que a veces se figura que es un luchador otras un soldado otras un músico y otras el actor de una tragedia a no ser que nos entreguemos por completo a nuestros esfuerzos seremos personas vacías y superficiales y nunca desarrollaremos nuestros talentos naturales todos hemos conocido personas que como monos imitan cualquier cosa que parezca novedosa y llamativa en un momento dado pero poco después su entusiasmo y su esfuerzo decaen abandonan sus proyectos en cuanto les resultan demasiado familiares o exigentes un espíritu poco entusiasta no tiene ningún poder los esfuerzos vacilantes conducen a resultados vacilantes la gente suele lanzarse a una empresa de cabeza y sin reflexionar tal vez se encuentren con una figura ejemplar como frates y reciban inspiración para superarse a sí mismos está muy bien actuar así pero antes debes examinar la verdadera naturaleza de tus aspiraciones y medirlas con tus capacidades sé sincero contigo mismo valora claramente tus fuerzas y debilidades tienes lo necesario para competir para ser un luchador por ejemplo se requiere una extraordinaria fuerza en los hombros la espalda y los muslos tienes la habilidad y la agilidad físicas para estar entre los mejores de esta disciplina una cosa es desear ser un campeón y hacer algo con destreza otra es serlo realmente y hacerlo con una habilidad consumada cada cual está hecho para una cosa distinta así como se precisan determinadas capacidades para tener éxito en un campo específico también se requieren ciertos sacrificios si anhelas llegar a ser diestro en el arte de vivir con prudencia ¿crees que puedes comer y beber en exceso? ¿crees que puedes seguir sucumbiendo a la ira y a tus hábitos de frustración e infelicidad? no si la auténtica sabiduría es tu objetivo y eres sincero tendrás que trabajar contigo mismo tendrás que superar muchos antojos nocivos y muchos actos reflejos tendrás que reconsiderar con quien tratas merecen la pena tus amigos y compañeros contribuye su influencia sus hábitos valores y comportamiento a elevarte o más bien refuerza tu dejadez ante los hábitos de los que quieres desprenderte la vida de la sabiduría como cualquier otra cosa tiene un precio siguiéndola puede ser objeto de burla e incluso acabar por llevarte la peor parte en todos los aspectos de la vida pública con inclusión de la profesión la posición social y la posición legal ante los tribunales una vez que has examinado como es debido todos los detalles que conlleva el esfuerzo por disfrutar de una vida superior aventúrate con el mayor encono posible realiza los sacrificios necesarios que constituyen el precio del más valioso de los objetivos la libertad la ecuanimidad y la tranquilidad no obstante si al valorar tu temple te das cuenta de que no estás capacitado o dispuesto libérate del engaño y toma un camino distinto más realista si intentas ser algo que no eres o te esfuerzas en conseguir algo que está más allá de tus posibilidades terminarás como un patético diletante que habrá intentado primero ser un hombre prudente luego un burócrata luego un político y luego un dirigente municipal estos papeles no son coherentes no puedes emprender el vuelo en infinitas direcciones por más atractivas que sean y al mismo tiempo vivir de forma íntegra y fructífera solo puedes ser una persona ya sea buena o mala tienes dos elecciones básicas o te dispones a desarrollar la razón siendo fiel a la verdad o ansías bienes externos la elección es única y exclusivamente tuya puedes emplear tus cualidades en un trabajo interior o perderte en lo exterior o lo que es lo mismo ser una persona prudente o seguir las trilladas sendas de la mediocridad las relaciones con los demás nos revelan nuestros deberes no eres una entidad aislada sino una parte única e irreemplazable del cosmos no lo olvides eres una pieza esencial del rompecabezas de la humanidad todos formamos parte de una comunidad humana vasta intrincada y perfectamente ordenada más donde encajas en esta telaraña de humanidad a quien le estás obligado busca cuáles son y comprende tus relaciones con las demás personas al reconocer las relaciones naturales e identificar los deberes definimos nuestra situación en el esquema cósmico los deberes resultan naturalmente de relaciones tan fundamentales como la familia el vecindario el lugar de trabajo y el estado o la nación debes adquirir el hábito de examinar regularmente tus funciones padre hijo vecino ciudadano líder y los deberes naturales que conllevan una vez que sepas quién eres y a quién estás vinculado sabrás lo que tienes que hacer si un hombre es tu padre por ejemplo deberás satisfacer determinadas exigencias emocionales y prácticas el hecho de que sea tu padre implica un vínculo fundamental y duradero entre vosotros dos por naturaleza estás obligado a cuidar de él a escuchar su consejo a tener paciencia con sus opiniones y respetar sus indicaciones sin embargo supongamos que no es un buen padre tal vez sea necio ignorante grosero o sostenga opiniones muy distintas de las tuyas acaso la naturaleza le da a cada uno el padre ideal o siquiera un padre cuando se trata del deber fundamental como hijo o hija el carácter la personalidad y los hábitos de tu padre sean cuáles sean son secundarios el orden divino no diseña las personas ni las circunstancias a nuestro gusto tanto si te resulta agradable como si no ese hombre es al fin y al cabo tu padre y debes cumplir con tus obligaciones filiales supongamos que tienes un hermano o una hermana que te trata mal que más da sigue existiendo el imperativo moral de reconocer y mantener tus deberes fundamentales para con él o ella no te centres en lo que él o ella hace sino en seguir tu elevado propósito tu propósito debería buscar la armonía con la naturaleza pues este es el verdadero camino hacia la libertad deja que los demás actúen como quieran de todos modos eso escapa a tu control y por consiguiente no te concierne comprende que la naturaleza en conjunto está ordenada de acuerdo con la razón pero que no todo en la naturaleza es razonable cuando pones empeño en llevar a cabo acciones propias de una persona sabia y prudente intentando conformar tus intenciones y actos a la voluntad divina no te sientes víctima de las palabras o las acciones de los demás en el peor de los casos esas palabras y acciones te parecerán divertidas o lamentables salvo en el caso de malos tratos físicos extremos los demás no pueden hacerte daño a no ser que se lo permitas y esto sigue siendo cierto aunque la persona en cuestión sea tu padre hermano hermana maestro o patrono no consientas que te hagan daño y no te lo harán sobre esta elección si tienes control la mayor parte de la gente tiende a engañarse a sí misma pensando que la libertad consiste en hacer lo que te hace sentir bien o lo que favorece el bienestar y la tranquilidad lo cierto es que quien subordina la razón a la sensación del momento de hecho es esclavo de sus deseos y aversiones está mal preparado para actuar con eficacia y nobleza cuando se presentan desafíos inesperados cosa que inevitablemente se da la auténtica libertad exige mucho de nosotros solo si descubrimos y comprendemos nuestras relaciones fundamentales y cumplimos con entusiasmo con nuestro deber la verdadera felicidad a la que todo el mundo aspira será efectivamente posible la esencia de la fidelidad la esencia de la fidelidad reside ante todo en sostener opiniones y actitudes correctas con respecto a lo absoluto recuerda que el orden divino es inteligente y fundamentalmente bueno la vida no es una serie de episodios fortuitos y sin sentido sino un todo ordenado y elegante que obedece a leyes en el fondo comprensibles la voluntad divina existe y dirige el universo con justicia y bondad aunque no siempre lo parezca si nos limitamos a ver la superficie de las cosas el universo en el que vivimos es el mejor universo posible toma la resolución de esperar justicia bondad y orden y se te irán revelando progresivamente en todos tus asuntos confía en que existe una inteligencia divina cuyas intenciones dirigen el universo haz que tu objetivo supremo sea gobernar tu vida de acuerdo con la voluntad del orden divino cuando te esfuerces en conformar tus intenciones y acciones al orden divino no te sentirás acosado indefenso confundido o resentido ante las circunstancias de tu vida te sentirás fuerte decidido y seguro la fidelidad no es creencias ciegas consiste en practicar con constancia el principio de rehuir las cosas que no están bajo nuestro control dejando que se resuelvan de acuerdo con el sistema natural de responsabilidades deja de intentar anticiparte o controlar los acontecimientos acéptalos en cambio con gracia e inteligencia es imposible mantenerse fiel a un propósito ordenado si tiendes a imaginarte que las cosas que escapan a tu poder son inherentemente buenas o malas cuando esto sucede se establece sin más el hábito de culpar a los factores externos por nuestra suerte en la vida y nos perdemos en una espiral negativa de envidia discordia disgusto ira y reproche pues por naturaleza todas las criaturas rechazan las cosas que les harán daño y buscan y admiran las que parecen buenas y provechosas el segundo aspecto de la fidelidad es la importancia de observar prudentemente las costumbres de nuestra familia nuestro país y nuestra comunidad local participa en los rituales de tu comunidad con el corazón puro sin avaricia ni extravagancia haciéndolo te unes al orden espiritual de tu pueblo y favoreces las aspiraciones esenciales de la humanidad la fidelidad es el antídoto de la amargura y la confusión y nos confiere la convicción de estar preparados para cualquier cosa que la voluntad divina nos destine debemos aspirar a ver el mundo como un todo integral inclinar fielmente todo nuestro ser hacia el bien supremo y adoptar la voluntad de la naturaleza como si fuera la propia los acontecimientos son por sí mismos impersonales e indiferentes cuando contemples el futuro recuerda que todas las situaciones se desenvuelven del modo en que lo hacen sin tener en cuenta como nos hacen sentir nuestras esperanzas y temores ejercen influencia en nosotros no en los acontecimientos las personas indisciplinadas llevadas por sus antipatías y simpatías personales siempre andan en busca de signos para construir o reforzar sus irreflexivos puntos de vista y opiniones más los acontecimientos por sí mismos son impersonales aunque las personas juiciosas sin duda pueden y deben responder a dichos acontecimientos de forma provechosa en lugar de personalizar una situación es mi triunfo fue sometida de pata o es mi amargo infortunio y sacar conclusiones mordaces sobre ti mismo o la naturaleza humana busca el modo de hacer un buen uso de ciertos aspectos del acontecimiento hay algún beneficio no evidente encerrado en ese acontecimiento que un ojo ejercitado pueda discernir presta atención según detective tal vez extraigas una lección que podrás aplicar a un caso similar en el futuro en ningún acontecimiento por horrible que parezca no hay nada que nos impida buscar esa oportunidad escondida no hacerlo supone un fallo de la imaginación pero buscar la oportunidad en ocasiones requiere armarse de mucho valor pues la mayor parte de la gente que te rodea persistirá en interpretar los acontecimientos en los términos más groseros éxito o fracaso bueno o malo bien o mal estas categorías simplistas y polarizadas eclipsan otras interpretaciones más relativas y útiles de acontecimientos que son mucho más ventajosos e interesantes el hombre prudente sabe que es infructuoso proyectar las propias esperanzas y temores en el futuro hacerlo solo conduce a elaborar representaciones melodramáticas mentales y a perder el tiempo paralelamente uno no debería mostrar una quiesencia pasiva ante el futuro y lo que éste encierra limitarse a no hacer nada no evita el riesgo sino que lo acrecienta hay un momento para planear con prudencia y hacer provisiones para las situaciones venideras prepararse como es debido para el futuro consiste en adoptar buenos hábitos personales esto se hace persiguiendo activamente el bien en todos los aspectos de la vida cotidiana y examinando regularmente las razones que te mueven para asegurarte de que están libres de las trabas del miedo la avaricia y la pereza si lo haces los acontecimientos externos dejarán de zarandearte ejercita tus intenciones en lugar de engañarte a ti mismo pensando que puedes manipular los acontecimientos externos si la oración o la meditación te sirven de ayuda prácticalas pero el consejo divino búscalo solamente cuando la aplicación de tu propia razón no produzca ninguna respuesta cuando hayas agotado los demás medios qué es un acontecimiento bueno qué es un acontecimiento malo tales cosas no existen qué es una buena persona la que alcanza la tranquilidad tras adoptar el hábito de preguntarse en toda ocasión qué es lo correcto no reprimas nunca un impulso generoso lleva a cabo todos tus impulsos generosos no los cuestiones especialmente si un amigo te necesita actúa en su nombre no dudes no te entretengas con especulaciones sobre los posibles problemas o peligros mientras dejes que la razón te muestre el camino estarás a salvo tu deber es estar dispuesto a prestar ayuda a tus amigos en los momentos de apuro define claramente la persona que quieres ser quién quieres ser exactamente qué clase de persona quieres ser cuáles son tus ideales personales a quién admiras cuáles de sus rasgos característicos te gustaría ser tuyos ya va siendo hora de dejar de ser un vago si deseas convertirte en una persona extraordinaria si quieres ser sabio tienes que identificar explícitamente el tipo de persona que quieres ser si llevas un diario escribe lo que estás intentando ser de modo que puedas utilizar esa autodefinición como referencia describe con precisión la conducta que quieres adoptar de forma que puedas observarla tanto cuando estés a solas como con más gente habla habla solo con buena intención se presta mucha atención a la importancia moral de los actos y sus consecuencias quienes aspiran a una vida superior también llegan a comprender el con frecuencia ignorado poder moral de las palabras uno de los signos más claros de vida moral es hablar correctamente perfeccionar el modo de hablar es una de las piedras angulares de todo programa espiritual que se precie ante todo piensa antes de hablar para asegurarte de que hablas con buena intención irse de la lengua es una falta de respeto hacia los demás descubrirte a la ligera es una falta de respeto a ti mismo mucha gente se siente obligada a expresar cualquier sentimiento pensamiento o impresión que tenga vierten al azar el contenido de su mente indiferentes a las consecuencias esto es peligroso tanto en sentido práctico como moral si cotillamos sobre cada una de las ideas que se nos ocurren sean grandes o pequeñas podemos desperdiciar fácilmente en el trivial curso de una charla huera ideas que tienen verdaderas cualidades hablar desenfrenadamente es como ir dando bandazos en un vehículo sin control destinado a caer en la cuneta en caso de necesidad mantente callado o habla con moderación el habla en sí misma no es buena ni mala pero se emplea tan a menudo con negligencia que debes ponerte en guardia la charla frívola es una charla hiriente además es impropio ser un charlatán entra en discusión cuando una ocasión social o profesional así lo requiera pero se cauto y asegúrate de que el espíritu y el propósito de la conversación así como su contenido siguen mereciendo la pena la cháchara es seductora no te dejes atrapar por sus garras no es preciso limitarse a temas elevados o filosóficos todo el tiempo pero ten cuidado de que el parloteo común que pasa por ser una discusión que vale la pena no tenga efectos corrosivos sobre tu elevado propósito cuando decimos tonterías sobre cosas triviales nosotros mismos nos volvemos triviales pues la atención queda absorta en trivialidades nos convertimos en aquello a lo que prestamos atención nos volvemos mezquinos cuando entablamos una conversación sobre terceros en especial evita acusar alabar o comparar a la gente si te das cuenta de que la conversación en la que estás inmerso decae hacia la palabrería intenta siempre que sea posible conducirla de nuevo sutilmente hacia temas más constructivos no obstante si te encuentras entre extraños indiferentes puedes limitarte a permanecer callado conserva el buen humor y disfruta de unas carcajadas cuando sea apropiado pero evita la risa floja de cantina que suele degenerar en vulgaridad o malevolencia ríete con pero nunca de siempre que puedas evita hacer promesas ociosas apártate de los entretenimientos populares casi todo lo que se acepta como legítimo entretenimiento es inferior o ridículo y sólo atiende o explota las debilidades de la gente procura no formar parte de la multitud que se entrega a semejantes pasatiempos la vida es demasiado corta y tienes cosas importantes que hacer sé juicioso con las imágenes e ideas que permites en tu mente si no eliges tú mismo a qué pensamientos e imágenes te expones lo hará algún otro y sus motivos pueden no ser los más elevados lo más fácil de este mundo es deslizarse imperceptiblemente hacia la vulgaridad pero no es necesario que esto suceda si tomas la determinación de no desperdiciar tu tiempo y tu atención en tonterías cuidado con las compañías al margen de lo que los demás pretendan puede que en realidad no vivan siguiendo valores espirituales vigila con quien te relacionas imitar los hábitos de quienes tratamos es humano sin advertirlo adoptamos sus intereses opiniones valores y manera de interpretar los acontecimientos hay mucha gente que aún con buena intención sigue teniendo una influencia perjudicial sobre ti porque no sabe distinguir entre lo que merece la pena y lo que no el mero hecho de que la gente sea amable contigo no significa que debas pasar el tiempo con ellas que te busquen y se interesen por ti y tus asuntos no quiere decir que debas relacionarte con ellos sé selectivo a la hora de hacer nuevos amigos colegas y vecinos todas esas personas pueden tener efectos sobre tu destino el mundo está lleno de semejantes agradables y con talento la clave es asociarse solo con personas que te eleven cuya presencia saque lo mejor de ti mismo pero recuerda que la influencia moral es una calle de doble dirección y por eso debemos asegurarnos de que nuestros pensamientos palabras y actos constituyan una influencia positiva en aquellos con quienes prueba de la excelencia personal radica en la atención que prestamos a los pequeños detalles de la conducta la cual con tanta frecuencia descuidamos debemos preguntarnos regularmente cómo son los pensamientos palabras y actos que afectan a mis amigos mi esposa mi vecino mi hijo mi patrono mis subordinados mis conciudadanos estoy poniendo algo de mi parte para contribuir al progreso espiritual de todos aquellos con quienes estoy en contacto haz tuya la empresa de sacar lo mejor de los demás predicando con el ejemplo cuida tu cuerpo pero no hagas alarde del mismo respeta las necesidades de tu cuerpo prodígale los mejores cuidados para promover su salud y bienestar dale absolutamente todo lo que necesite con inclusión de comida y bebidas saludables ropa digna y un hogar cálido y confortable sin embargo no utilices tu cuerpo como una ocasión para la exhibición o el lujo abstente de defender tu reputación o tus intenciones no tengas miedo de los insultos ni de las críticas solo los moralmente débiles se sienten obligados a defenderse o explicarse ante los demás deja que la calidad de tus actos hable en tu nombre no podemos controlar la impresión que los demás se forman de nosotros y esforzarse por hacerlo solo degrada el carácter así pues si alguien te dice que una persona determinada te ha estado criticando no te molestes en excusarte o defenderte limítate a sonreír y responde supongo que esa persona no conoce mis demás defectos de no ser así no habría mencionado solo esos compórtate con dignidad estés donde estés compórtate siempre como si fueras una persona distinguida aunque el comportamiento de mucha gente viene dictado por lo que sucede a su alrededor tu mantente fiel a un nivel superior procura evitar las fiestas o juegos donde el jolgorio y la juerga irreflexivo son la norma si te encuentras en un acontecimiento público permanece arraigado en tus propósitos e ideales materializa tus ideales personales emulando personajes ejemplares una de las mejores maneras de elevar el carácter de inmediato consiste en encontrar personajes ejemplares que valga la pena emular si tienes la oportunidad de conocer a una persona importante no te pongas nervioso invoca las características de la gente que admiras más adopta sus modales su forma de hablar y su comportamiento como si fueran tuyos no hay nada falso en ello todos llevamos dentro las semillas de la grandeza pero necesitamos una imagen como punto de referencia para que puedan brotar paralelamente el hecho de conocer a una persona de gran mérito no significa que debas atemorizarte más de la cuenta las personas solo son personas a pesar de su talento o influencia ejercita la discreción al conversar la presunción no es el estilo del auténtico filósofo nadie disfruta con la compañía de un fanfarrón por consiguiente no agobies a los demás con entusiastas relatos sobre tus hazañas a nadie le importan mucho tus batallas y aventuras y si te las consienten durante un rato es por mera educación hablar con frecuencia y en exceso de los propios logros resulta cansado y pretencioso no es preciso que seas el payaso de la clase ni tampoco necesitas recurrir a otros métodos poco delicados para convencer a los demás de que eres listo sofisticado o afable la charla agresiva fácil o ostentosa debe evitarse a toda costa pues disminuye la estima que te profesan tus conocidos mucha gente alinea su discurso con obscenidades en un intento por dar fuerza e intensidad a lo que dicen o para incomodar a los demás niégate a seguir dichas conversaciones cuando la gente que te rodea empieza a hablar de forma insustancial e indecente si puedes vete o cuanto menos guarda silencio y deja que la seriedad de tu mirada muestre que te ofende lo grosero de su lenguaje prefiere la satisfacción duradera a la gratificación inmediata deja que la razón sea suprema inculcate el hábito de la deliberación practica el arte de probar si las cosas son efectivamente buenas o no aprende a esperar y a evaluar en lugar de reaccionar siempre obedeciendo a un instinto inexperto la espontaneidad no es una virtud por sí misma si te seduce la promesa de un placer cualquiera da un paso atrás y concédete algo de tiempo antes de ir a por el sin pensarlo desapasionate y dale un par de vueltas al asunto este placer me proporcionará un deleite momentáneo o una satisfacción real y duradera la calidad de vida y el tipo de persona en que nos convertimos cambian sustancialmente cuando aprendemos a distinguir entre las emociones baratas y las recompensas significativas y duraderas si al considerar con calma el placer en cuestión te das cuenta de que en caso refuerza el triunfo de tu carácter y te fortalecerás adopta una actitud firme después de deliberar y determinar que una línea de acción es acertada jamás pongas en duda tu juicio apoya tu decisión cabe la posibilidad de que haya gente que malinterprete tus intenciones y pueden llegar a censurarte pero si a tu juicio estás actuando correctamente no tienes nada que temer adopta una actitud firme no seas cobarde y evasivo la cortesía y la lógica tienen cada una su lugar el decoro y la lógica son cosas distintas y cada una tiene una aplicación apropiada la proposición o es blanco o es negro funciona muy bien en un razonamiento disyuntivo pero no tanto en una conversación entre amigos asimismo en un banquete tal vez tenga sentido servirse la porción de comida más grande si se está realmente hambriento pero hacerlo es de mala educación cuando compartas la mesa con otras personas presta atención no sólo a lo mucho que tu cuerpo aprecia las delicadezas que te son ofrecidas sino también a la importancia que tienen los buenos modales y el refinamiento personal el dominio de sí mismo depende de la honestidad con uno mismo ante todo debes saber quién eres y de qué eres capaz así como nada grandioso se crea en un instante lo mismo sucede con el perfeccionamiento de nuestros talentos y aptitudes siempre estamos aprendiendo siempre estamos creciendo lo correcto es aceptar los desafíos así es cómo se progresa hacia el siguiente nivel de desarrollo intelectual físico o moral con todo no te hagas ilusiones si intentas ser algo o alguien que no eres empequeñeces a tu verdadero yo y terminas por no desarrollarte en campos donde podrías destacar de forma natural en el orden divino cada uno tiene su vocación descubre la tuya y síguela fielmente protege la razón igual que cuando caminas procuras no pisar un clavo ni torcerte el tobillo deberías poner sumo cuidado en no deteriorar bajo ningún concepto la facultad suprema de la mente la vida virtuosa depende ante todo de la razón si proteges a la razón ella te protegerá observa prudencia y moderación mediante la vigilancia podemos anticipar la tendencia al exceso las posesiones de una persona deberían ser proporcionales a las necesidades de su cuerpo tal como el zapato calza al pie sin una preparación moral podemos vernos inducidos al exceso en el caso de los zapatos por ejemplo mucha gente siente la tentación de comprar zapatos selectos y exóticos cuando lo que en realidad necesita es un calzado confortable y duradero de su número una vez que caemos aunque solo sea un poco en la falta de moderación adquirimos impulso y podemos perdernos en los caprichos la decencia y la belleza interior son más valiosas que la apariencia las mujeres cargan con el peso de la atención que se presta a que tengan un aspecto agradable desde su primera juventud los hombres las haláganos son evaluadas solo en términos de su apariencia externa desgraciadamente esto puede conducir a que una mujer se sienta adecuada solo para dar placer a los hombres y sus verdaderos dones interiores se atrofian tristemente puede sentirse obligada a emplear mucho tiempo y esfuerzos en realzar su belleza exterior y deformar su ser natural para gustar a los demás lamentablemente mucha gente tanto hombres como mujeres ponen todo el énfasis en controlar el aspecto físico y la impresión que causan en los demás quienes buscan la sabiduría llegan a comprender que aunque el mundo nos otorgue recompensas por razones erróneas o superficiales tales como el aspecto físico la familia de la que procedemos y así sucesivamente lo que realmente importa es quienes somos en nuestro fuero interno y en quien nos estamos convirtiendo la razón es más importante que el cuerpo quienes carecen de preparación moral invierten una desmesurada cantidad de tiempo en sus cuerpos realiza tus funciones animales incidentemente debes prestar la mayor atención al cuidado y desarrollo de la razón pues mediante la razón se llegan a comprender las leyes de la naturaleza los malos tratos son fruto de las falsas impresiones si alguien te falta al respeto o habla mal de ti recuerda que él o ella lo hace teniendo la impresión de que es correcto hacerlo es poco realista esperar que esa persona te vea como te ves tú mismo quien saca conclusiones que se fundamentan en falsas impresiones es quien resulta herido más que tú puesto que es esa persona quien va descaminada cuando alguien interpreta una proposición verdadera como si fuera falsa la proposición en si no resulta herida la persona que sostiene el punto de vista equivocado es quien sale defraudada y por consiguiente perjudicada una vez que hayas comprendido esto con toda claridad será más difícil que te sientas insultado por los demás aunque te injurien puedes decirte a ti mismo a esta persona le parece esto pero no es más que su impresión todo tiene dos asas todas las cosas tienen dos asas una con la que se pueden llevar otra con la que no si por ejemplo tu hermano o hermana te trata mal no captes la situación por el asa del dolor o la injusticia o no serás capaz de soportarla y te amargarás haz lo contrario capta la situación por el asa de los vínculos familiares en otras palabras céntrate en el hecho de que se trata de tu hermano o de tu hermana de que habéis crecido juntos y por consiguiente los une un lazo duradero e irrompible al contemplar la situación de este modo la comprendes correctamente y mantienes el equilibrio el pensamiento claro es vital la vida prudente está regida por la razón es importante aprender a pensar con claridad el pensamiento claro no es una empresa azarosa exige una preparación adecuada mediante un pensamiento claro somos capaces de dirigir la voluntad ser fieles a nuestro auténtico propósito y descubrir los vínculos que nos unen a los demás y los deberes que resultan de dichas relaciones todos deberíamos aprender a identificar el pensamiento sensiblero y falaz estudia la legitimidad de las inferencias de forma que evite sacar conclusiones sin fundamento por ejemplo he aquí unos casos de falsa lógica soy más rico que tú por consiguiente soy mejor que tú nos encontramos continuamente ante afirmaciones tan absurdas como esta pero son una falacia absoluta la inferencia válida que podría sacarse es esta soy más rico que tú por consiguiente tengo más posesiones o dinero que tú otro ejemplo hablo de forma más persuasiva que tú por consiguiente soy mejor que tú de aquí sólo se puede concluir hablo de forma más persuasiva que tú por consiguiente mis discursos tienen más efecto que los tuyos pero recuerda el carácter nada tiene que ver con las propiedades o los discursos persuasivos dedica tiempo a estudiar asiduamente el pensamiento claro y no te encontrarás con los ojos vendados una sólida formación lógica y las reglas de la discusión eficiente te serán de gran ayuda llamemos a las cosas por su nombre cuando llamamos a las cosas por su nombre las comprendemos correctamente sin añadir juicios o información por nuestra cuenta si alguien se ducha deprisa no digamos que se lava poco sino de prisa nombremos la situación tal como es no la filtremos por nuestros juicios si alguien bebe mucho vino no digas que es un borracho sino que bebe mucho a no ser que estés perfectamente al corriente de su vida como sabes que es un borracho no no arriesgues a dejarte seducir por las apariencias para construir teorías e interpretaciones basadas en deformaciones que son fruto de dar un nombre equivocado a las cosas da tu consentimiento solo a lo que sea efectivamente cierto la prudencia se manifiesta actuando no hablando no te presentes como persona prudente ni discutas tus aspiraciones espirituales con gentes que no las apreciarán muestra tu carácter y tu compromiso con la nobleza personal mediante tus actos si deseas poner a prueba tu resistencia hazlo por ti mismo no por los demás no estés en chido de orgullo si eres capaz de cubrir tus necesidades con un coste muy pequeño la primera tarea de quien quiere vivir con prudencia es liberarse de los límites del ensimismamiento piensa en cuanto más frente a las dificultades si quieres desarrollar tu capacidad para vivir con sencillez hazlo por ti mismo hazlo quedamente y no lo hagas para impresionar a los demás la prudencia depende de la vigilancia personal la mayor parte de la gente no se da cuenta de que tanto la ayuda como el perjuicio vienen de nuestro interior en cambio miran a lo externo hipnotizados por las apariencias la gente prudente por otra parte se percata de que somos la fuente de cuanto nos es bueno o malo por consiguiente no recurre a culpar y acusar a los demás no se siente empujada a convencer a nadie de que es respetable especial o distinguida cuando alguien prudente se enfrenta a un reto se mira a sí mismo cuando recibe alabanzas sonríe para así impasible cuando es objeto de calumnias no siente necesidad de defender su nombre pero se ocupa de sus actos con vigilancia pensando que todo está bien aunque no perfectamente seguro armoniza sus deseos con la vida tal como es y trata de evitar solamente las cosas que le impedirían ejercer su voluntad correctamente ejercita la moderación en todos sus asuntos y parecer ignorante o simple no es algo que le concierna sabe que sólo tiene que vigilarse a sí mismo y a la dirección de sus deseos vivir la prudencia es más importante que ser versado en ella si alguien intenta impresionarte afirmando que comprende los escritos e ideas de grandes pensadores como Crisipo recuerda que lo importante no es ser capaz de hablar con fluidez de temas abstrusos lo esencial es comprender la naturaleza y alinear las intenciones y actos con la forma de ser de las cosas quien verdaderamente comprende los escritos de Crisipo o los preceptos de cualquier mente privilegiada es quien realmente aplica las enseñanzas del filósofo hay una gran diferencia entre decir y hacer cosas valiosas no otorgues demasiado peso específico a la mera erudición fíjate en el ejemplo de las personas cuyos actos son coherentes con los principios que profesan aprende a aplicar principios generales a casos concretos de acuerdo con la naturaleza la vida prudente empieza por aprender cómo poner en práctica principios como no hay que mentir el segundo paso consiste en demostrar la verdad de esos principios como las razones por las que no hay que mentir el tercer paso que conecta los dos primeros es indicar por qué las explicaciones bastan para justificar los principios aunque el segundo y el tercer paso son valiosos el primero es el más importante pues es demasiado fácil y habitual mentir mientras demostramos ingeniosamente que mentir está mal empieza a vivir tus ideales ha llegado el momento de que te tomes en serio vivir tus ideales una vez que hayas determinado los principios espirituales a los que quieres servir de ejemplo acata esas reglas como si fueran leyes como si en efecto fuera pecaminoso incumplirlas no debe importarte que los demás no compartan tus convicciones cuánto más tiempo vas a ser capaz de postergar a quien realmente quiere ser tu yo más noble no puede seguir esperando pon en práctica tus principios ahora basta de excusas y dilaciones esta es tu vida ya no eres un niño cuanto antes emprendas tu programa espiritual más feliz serás cuanto más esperes más vulnerable serás ante la mediocridad y te sentirás lleno de vergüenza y arrepentimiento porque sabes que eres capaz de más a partir de ahora promete que dejarás de defraudarte a ti mismo sepárate de la multitud decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora gracias por ver el vídeo no olvides darle me gusta comentar y compartir